La Municipalidad de Iquique no solo busca entregar servicios eficientes y oportunos a sus usuarios, sino también seguridad mientras estos realizan sus trámites. En ese sentido, un grupo de funcionarios municipales participó y se certificó en uso de exintores, lo que permitirá aportar a mantener un municipio seguro para sus trabajadores y el público que llega hasta el edificio consistorial. Marino Jiménez, prevencionista de riesgos de la Municipalidad de Iquique, comentó acerca de los objetivos de la capacitación recibida por los trabajadores. Bueno, el alcalde en conjunto con el Comité Paritario se ha coordinado con la Comandancia de Bomberos para ir a la Huayca, al Centro de Entrenamiento de Bomberos, para poder capacitar a los líderes de piso del edificio, para que en caso de una evacuación ellos estén preparados, capacitados, y en este caso fuimos a probar los simuladores de combate de incendios. Participó Comité Paritario, líderes de piso, y fue una instancia súper provechosa para los funcionarios municipales. Los funcionarios municipales es necesario que estén capacitados en este tipo de situaciones, ya sea emergencias tales como primer auxilio, uso de manejo de extintores, porque tienen que estar preparados para todo tipo de emergencias. Es la idea capacitarlos lo más que se pueda para que puedan enfrentar todo tipo de situación. Por su parte, Pablo Charafia, integrante del Comité Paritario de la Municipalidad de Iquique, resaltó la importancia de que el público que llegue hasta el edificio consistorial cuente con funcionarios capaces de enfrentar de manera adecuada una posible emergencia. Bueno, el usuario se puede beneficiado, que tiene personal, ¿no es cierto?, que está altamente, digamos, entrenado para cualquier tipo de emergencia y poder así proceder rápidamente y no hubiera una contingencia mayor en el tema de la evacuación o en apagar algún siniestro. La gente ya está entrenada y capacitada para poder operar 100%. Los usuarios, ¿no es cierto?, el construyente que venga a esta municipalidad se puede sentir seguro porque hay gente capacitada que puede, ¿no es cierto?, en el momento dado de alguna emergencia puede tomar, digamos, los procedimientos que corresponden y minimizar, ¿no es cierto?, la emergencia a tal punto que no haya ningún herido y menos algún fallecido. En total fueron más de 20 los trabajadores municipales que se capacitaron en extinción de incendios gracias a la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Iquique, entidad que facilitó las dependencias de su academia en la localidad de La Huayca, comuna de Pozo del Monte, a fin de realizar este curso. Gracias. Gracias. Gracias.